Un aplauso para el Presidente de la Ciudad Quiero que nos acompañe esta noche aquí En el programa de la Universidad de Cineco ¿Listos? ¿Listos? Ahorita los saludo así, me voy para acá, por favor todos ¿Listos? ¿Puedo ver la película? ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Listos? ¿Va la noticia? ¿Lili? ¿Cómo están? Te ofrece yo Yo pienso que no se me na' ¿Listos? ¿Bonero de patrimonio? ¿Eso? ¿Listos? ¿Y tú, Marcos, los monedas? ¿Ah? ¿Uli? ¿Uli? ¿Ah? ¿La carga sale de coco? ¿Listos? Hola, ¿cómo están? ¿Viste para ver la película? ¿Eso? Pacho Pacho ¿Listos? ¿A ver la película? ¿Listos para ver la película? ¿Listos para ver la película? ¿Ya lo vamos a poner? Vamos, te va a gustar, vamos, te va a gustar y pues créeme que quedé fascinado y ahí está. Ahora sí que lo que nos gustó lo vamos a proyectar y se va a fijar en el mensaje que deja. Es por el Día de Muertos, que ya se nos olvidó volar el panecito cuando muere un familia, ahí lo vamos a dejar. Van a ver la historia. Qué bueno que está aquí, ¿eh? Gracias. El Gobierno Municipal de Casimiro Castillo cumple con uno de los los compromisos con las familias de nuestro municipio. A través del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, nos comprometimos a brindar una noche de recreación familiar, llevando el programa Mi Barrio Cinema, donde proyectamos una película generando la oportunidad de una sana convivencia entre vecinos. Nuestras visitas han sido en diferentes puntos como en la calle Guadalupe Victoria, esquina con calle Gómez Farías y en la colonia Juan Gil Preciado. Esto con la finalidad de darle oportunidad a todas las familias de Casimiro Castillo de disfrutar y recrear la relación familiar. Esto en cumplimiento con uno de los compromisos de nuestro presidente, el licenciado Alfredo Sevilla Cuevas, para dar mayores oportunidades a las familias de Casimiro Castillo. ¡No! ¡Fue un accidente! ¿Y el cliente conocí un bebé? ¿Es que me comí un bebé? No lo niegas. ¡Lo niego! ¡Definitivamente lo niego! Muy contentos, miren, como ven las personas, los vecinos, muy contentos. Vinieron vecinos de más retirados. Bien, muy bueno y muchas gracias por hacer esto. Es buena diversión esto. Está bien. Es diversión para los pequeños. Y para nosotros también los grandes que nos diviertan. ...